Es el momento en el que un hombre armado abre fuego en el aparcamiento de un centro comercial en Allen, Texas. Entre los fallecidos en el tiroteo hay un menor. Vi gente que estaba herida, estaban muy mal, vi muertos, eran varios cuerpos, contaba este testigo. Según medios locales, el atacante bajó del vehículo y comenzó a disparar indiscriminadamente. Un policía que estaba en la zona por otra llamada lo abatió a los pocos minutos. Nuestro compañero oyó los disparos, localizó al tirador y lo neutralizó. Creemos que actuó solo, ha confirmado la policía. Hay también varias personas heridas, algunas en estado grave. Los testigos grabaron como miles de personas abandonaban el centro comercial con los brazos en alto. Oí los disparos y corrimos a la parte de atrás. Todo el mundo estaba muy nervioso porque nadie sabía qué estaba pasando. Fui a cerrar la puerta y ya vi policías, helicópteros, los SWAT. Solo en lo que va de año, Estados Unidos ha sufrido cerca de 200 tiroteos masivos, según la ONG Gun Violence Archive.